El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque masivo contra Israel. Lanzando miles de cohetes hacia ciudades israelíes y atacando puestos fronterizos. En respuesta, Israel inició una operación militar en la franja de Gaza. En este vídeo, se aborda el estallido de un nuevo conflicto entre Israel y Palestina, destacando que es una de las ofensivas más grandes de Palestina en décadas. Se señala que la causa inmediata de esta ofensiva fue un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita respaldado por Estados Unidos. El texto también explica las divisiones políticas en Palestina y cómo Hamas lideró el ataque. Se menciona la falta de detección de los planes de Hamas por parte de Israel y la reacción internacional ante el conflicto. La situación se presenta como altamente compleja, y la guerra parece inevitable. Es muy necesario retroceder en el tiempo para lograr entender mejor la situación. Estos son los antecedentes históricos importantes. En este contexto histórico crucial, es esencial comprender los antecedentes fundamentales del conflicto entre Israel y Palestina. La historia de esta región es rica en complejidad, y podemos rastrear sus raíces hasta la antigüedad. Tanto Israel como Palestina reclaman un legado histórico en esta tierra, que es considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes. Palestina ha sido históricamente una región marcada por conflictos religiosos y territoriales. Desde el dominio del imperio turco otomano en 1516, esta tierra ha sido objeto de luchas y tensiones. En el siglo XIX, surgió el movimiento sionista, que abogaba por el regreso de los judíos a su ancestral tierra de Israel. Este movimiento cobró impulso debido a la persecución de los judíos en Europa, lo que resultó en éxodos masivos de judíos hacia Palestina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial desempeñó un papel importante en la evolución del conflicto. Gran Bretaña, enemiga de Alemania y el imperio turco otomano, decidió abrir un frente en el sur capturando la península del Sinaí y Palestina. Reclutaron a líderes árabes para luchar contra los turcos, prometiéndoles el territorio de Palestina. Al mismo tiempo, formaron batallones de judíos locales con la promesa de una patria judía. Esta promesa británica generó tensiones entre árabes y judíos. La retirada británica en 1948 marcó un punto crítico en la historia del conflicto. Las Naciones Unidas propusieron un plan para Palestina que recomendaba la creación de estados judíos y árabes. Aunque este plan fue aceptado por los líderes judíos, fue rechazado por los estados árabes y palestinos, lo que llevó a la invasión de Israel y la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La guerra resultó en la independencia de Israel y el inicio de un conflicto continuo. A lo largo de las décadas, han sucedido conflictos adicionales, como la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Cada uno de estos eventos ha contribuido a la tensión y la complejidad del conflicto. Además, se han producido revueltas palestinas, como la primera intifada en 1987, que llevó a la creación de grupos como AMAS, y la segunda intifada en 2000, que resultó en una escalada de la violencia. La Franja de Gaza, una región densamente poblada y económicamente dependiente de Israel, ha sido un foco constante de conflictos. En este contexto, es importante reconocer que ninguno de los bandos puede ser considerado una paloma blanca. Tanto israelíes como palestinos han cometido actos de violencia y represión a lo largo de la historia, y la hostilidad entre ambos es evidente y profunda. Este conflicto es un asunto complicado y delicado que se ha prolongado durante generaciones, y encontrar una solución duradera sigue siendo un desafío formidable. Además, Israel se enfrenta a amenazas externas de países como Irán, que han expresado intenciones hostiles hacia el país. El entorno geopolítico en el que se encuentra Israel añade capas adicionales de complejidad a este conflicto histórico. Ahora sí, una vez puesto en contexto esta serie de datos y antecedentes históricos entre Israel y Panamá, y antecedentes históricos con el actual conflicto, que inició el sábado 7 de octubre. Una nueva guerra ha estallado en la región entre Israel y Palestina, y este conflicto no es uno más en la larga historia de tensiones en la zona. De hecho, se trata de la mayor ofensiva palestina contra territorio israelí en décadas. En cambio, nos enfocaremos en por qué Palestina ha lanzado un ataque de esta magnitud, cómo se han desarrollado los acontecimientos y qué podría ocurrir en el futuro. Para comprender este conflicto, es esencial conocer que Palestina se divide en dos territorios, Cisjordania y Gaza. Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, una organización política palestina, mientras que Gaza está bajo el control de Hamas, una organización palestina que se declara nacionalista, guiadista e islamista. Hamas tiene una rama política y una rama militar, y algunos países la consideran una organización terrorista. El ataque palestino a Israel ha sido liderado por las brigadas de Zeldin al-Assam, el brazo armado de Hamas. Sin embargo, en la ofensiva, conocida como la Gooperación Tormenta de Al-Aqsa, también participaron otras organizaciones palestinas, como la guiad islámica. La gota que colmó el vaso en esta ocasión fue el anuncio de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita para normalizar sus relaciones, con el respaldo de Estados Unidos. Este acuerdo aumentó la tensión entre Israel y Palestina, que ya venía creciendo debido a lanzamientos de cohetes palestinos, bombardeos israelíes, disturbios en Jerusalén y otros incidentes. Para los palestinos, este acuerdo significó una falta de apoyo de los países árabes y una sensación de abandono. Presumiblemente, Hamas decidió llevar a cabo esta ofensiva para torpedear el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita y escalar la violencia en la región. El ataque no fue improvisado, implicó una planificación de varios meses. Es crucial destacar que Israel no detectó los planes de Hamas, lo que plantea interrogantes sobre la inteligencia israelí. Además, el ataque se coordinó para coincidir con el sábado y el final de la festividad judía de Sukkot, cuando las fuerzas de seguridad israelíes estaban menos preparadas de lo habitual. El ataque consistió en el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes, causando que las sirenas antiaéreas sonaran en casi todas las ciudades importantes de Israel. Tras el bombardeo, miembros de Hamas atacaron puestos fronterizos israelíes, ingresaron en localidades israelíes y tomaron a civiles y militares como rehenes. Israel respondió con la operación de espada de hierro, que involucró bombardeos por parte de la aviación israelí en la franja de Gaza y una inminente ofensiva terrestre. Israel movilizó a sus reservistas en previsión de una prolongada confrontación. Israel se enfrenta a desafíos significativos, ya que además de Gaza, Hezbollah, una milicia chiíta aliada de Irán, amenaza con emprender acciones militares. Esto podría llevar a un conflicto en dos frentes, lo que complica la situación. A nivel internacional, Occidente ha condenado el ataque de Hamas a Israel, ofreciendo su apoyo a Israel. Egipto y Arabia Saudita, que han actuado como mediadores, han llamado a la paz, pero no han condenado el ataque. Qatar y Rusia han instado a la paz, mientras que Irán ha felicitado a los combatientes palestinos. En resumen, la situación es sumamente compleja, y la guerra parece inevitable. La respuesta de Israel será fuerte, ya que no puede mostrar debilidad en una región rodeada de enemigos. La comunidad internacional está observando con preocupación, y el futuro de Gaza como territorio independiente parece sombrío en este momento. Gracias. Gracias. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.